Nos encontramos aquí desde el malecón Simón Bolívar Hola amigos de Maos TV, nos encontramos desde el Parque Samanes Desde el Palacio de Cristal donde se realiza la Feria del Comercio Rubik S y Maos TV realizan la grabación de la promo del Torneo de Cubo Rubik Expo Laicos 2016 Elección al mejor traje típico del certamen Miss Ecuador 2017 Es un placer para mí acompañarles y poder acompañarlos en esta aventura periodística En la cual vamos a estar comunicándoles a ustedes a través de estos medios digitales Esta es la jornada arquidiocesana de la juventud Y estamos aquí en el equipo de Maos TV Integrado por Catherine López y Madeleine Marcillo Y aquí continúa la fiesta de la Cónica River Festival Con cámaras de Aún Montero y por favor para el cantante de los jóvenes Catherine López, Maos TV, rompiendo los esquemas Y aquí continúa la fiesta de la Cónica River Festival